El 10 de junio de 1969, nació quien se convirtiera años más tarde en la diosa del vallenato, la mujer que llegó para revolucionar este género y que fuera conocida muy joven por ser la primera mujer que cantó vallenato y se volvió famosa. Desdichadamente, el 19 de enero de 1993, un accidente automovilístico le arrebató la vida en el pleno esplendor de su carrera y en la flor de la vida. Con apenas 25 años de edad, Patricia Teherán partió de este mundo decando miles de seguidores que la acompañaron hasta su eterna morada. Hoy, compartimos la historia de Patricia Teherán, una mujer lanzada que con el más intenso deseo de salir adelante y traspasar muchos obstáculos lo logró. Si quieres conocer más de ella, de su vida y de los últimos instantes de su existir, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Desde muy pequeña, su familia siempre supo que Patricia tenía talento para la música. Entonaba canciones y su voz cautivaba a quienes pasaran y la alcanzaran a oír. Además, tocaba el saxofón y el clarinete y este era otro deleite. Conforme fue creciendo y formándose, su padre empezó a impulsar su carrera. En todos los actos cívicos que había, Patricia tenía su espacio y la gente se maravillaba de oírla. En la década de los 80, la industria musical vallenata era dominada netamente por los hombres. Jorge Oñate, Poncho Zuleta, el Binomio de Oro, Diomedes Díaz, entre otros, eran los ídolos de la época y eran ellos los que se escuchaban en todas las emisoras. Fue para finales del 80 y principios de los 90, cuando Patricia, en conjunto con la acordeonera Griselda Ceballos, conformaron el grupo de las Musas del Vallenato, grupo del que se separó junto con varias integrantes Patricia, luego de haber tenido un problema con Griselda, quien falleció hace unos años en Venezuela debido a un cáncer ocular que tuvo por más de 15 años. Patricia Teherán era la voz principal del grupo y todos aclamaban por ella. Es por esto que crea su propio grupo aparte y le pone por nombre las Diosas del Vallenato. Cuentan que la persuadieron de que no le pusiera ese nombre a la agrupación. ¿Por qué no guerreras del Vallenato? Pero no retes a Dios. Fueron las palabras que algunos de sus allegados le dijeron. Ella sin embargo no aceptó y hay muchos que creen que el fatídico accidente fue por haberse metido con las cosas de Dios de esta forma. Sin embargo, la agrupación empezó a ser reconocida y hacían giras por múltiples partes del país. Teherán era tendencia nacional y era la número uno en países como Japón, Brasil, Ecuador y Venezuela, según cuentan sus compañeras de tarima. En el 94 llega la canción Tarde lo conocí del compositor Omar Geles. Según él, esta canción se la escribió a una mujer mayor que él de quien se enamoró, pero ella tenía familia, casualmente a Patricia le estaba pasando exactamente lo mismo con un empresario llamado Rodrigo Castillo. Él le ofreció la canción a la diosa del Vallenato, luego de haberse la ofrecido a varios cantantes que habían despreciado el ofrecimiento. Teherán se enamoró de la canción y la grabó. Este fue su mayor éxito y es obligatorio nombrar esta canción al hablar de la intérprete. Del empresario, Patricia quedó embarazada y concibió a Yuri Alexander Teherán, que ahora se lanzó como cantante. Este hombre no quiso reconocer al bebé. Él no podía dejar que su familia se enterara de la relación extramatrimonial que tenía con ella. Patricia encontró lo que buscaba en Víctor Sierra mientras estaba en embarazo, su representante, del que se enamoró y con quien mantuvo una relación amorosa hasta el día en que ambos fallecieron. Patricia Teherán, la de las diosas del Vallenato, tiene siete meses de embarazo. Su padre, punto suspensivo y se quedaban así, yo bajaba la cabeza. No porque su padre fuera una persona no grata, sino que me daba pena que supieran que no vivía con él, que él era un hombre casado, que no podía vivir conmigo. Silvia Cartucielo, timbalera de las diosas del Vallenato, dice que Víctor nunca debió aparecer en la vida de Patricia. Esa no era la persona para ella, era todo lo contrario, aseguró la instrumentista. No es ella la única que piensa esto, y hay quienes creen que fue él el que quiso acabar con la vida de Patricia aquel día mientras conducía. En el año 1995, por primera vez las diosas del Vallenato aparecerían en el Carnaval de Barranquilla. Iba a ser un año largo, tenían giras programadas por distintos países, entre esos Estados Unidos, al que viajaría por primera vez. El día 19 de enero de 1995, salían hacia Villavicencio, donde tendrían que presentarse. Pero ese mismo día en la tarde, salió hacia Barranquilla en compañía de Víctor Sierra, quien conducía, Tyron del Cristo y Billy Pertus, en la parte de atrás del carro, y ella como copiloto. Antes de subir al carro, como una obra divina, Patricia decidió dejar a su hijo en casa, e irse sola hacia Barranquilla. Según lo relatado por los sobrevivientes Tyron y Billy, ellos fueron, firmaron unos contratos y regresaron. De retorno, Víctor excedió la velocidad, puesto que Patricia necesitaba llegar rápido para viajar al Meta. Pero en realidad, según lo contado, él iba a una velocidad muy alta. Tyron del Cristo, trató de hacerle menguar, pero las palabras de Víctor nunca las olvidará. El día de morir, se muere. Esto ha dado pie a dos hipótesis. La primera, que fue Víctor quien quiso acelerar de este modo buscando la muerte. Y la segunda, que él presentía su hora. Muchos aseguran que Víctor quiso acabar con la vida de Patricia. Porque dos días antes, ella había tenido un problema con él y una corista, con quien parecía que tenía una relación amorosa. Fue en el kilómetro 47 al norte de Cartagena, en un lugar llamado Lomita Arena. Que llegando la tarde noche, una de las llantas estalló y le hizo perder el control a Sierra. Billy asegura que Patricia gritó, ¡Ay Dios mío! Y que él se puso en posición fetal y comenzó a orar. El auto dio varias vueltas en la carretera hasta que salió de ella. Sierra y Pertuz salieron despedidos del auto. Pero en la caída, Víctor murió instantáneamente. Mientras Pertuz se fracturó una pierna y la cadera derecha. Tyron recobró el conocimiento y salió del automóvil, llevando en sus brazos a la cantante Vallenata. Ella alcanzó a decirle a Billy, ¡Estoy bien! Fue trasladada en una camioneta hacia Santa Catalina. Y aunque el centro asistencial estaba abierto, no habían médicos. Así que la llevaron hasta Cartagena al hospital universitario. Ya se encontraban algunos de sus familiares y amigos esperando. Entraron con ella, pero al ver que no tenía ningún rasguño, se tranquilizaron. Pese a que su apariencia era la misma de siempre y lucía bien y solo parecía dormida, en el impacto, Patricia sufrió el desprendimiento de sus órganos, lo que ocasionó su muerte. Colombia se paralizó. En las emisoras solo se oían sus temas musicales. El día de su entierro, las calles se llenaron de cientos de personas que la acompañaron hasta el lugar que fue su última morada. Su madre, tres años después del sepelio, justo el mismo día, falleció de pena moral. La voz femenina más importante e influyente en el vallenato se apagó en enero del 95. Pero sus éxitos siguen siendo sonados como si hubieran apenas salido al mercado. ¿Cuál es la canción que a ti más te gusta de Patricia Teherán? Déjanoslo saber en los comentarios. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fueras usted. Si primero lo hubiera visto yo.